Esloras, vas a ver barcos Bueno, contanos un poco la presencia de Scania aquí en el astillero Seguin, ¿qué consiste? Bueno, en este momento estamos viendo cómo se está terminando la producción de la embarcación CE76 Están ocupando dos motores Scania de 16 litros Son motores que alcanzan 1200 HP de potencia Son motores que trabajan con rating de placer Y es la primera embarcación que se va a votar en Argentina en esta temporada Con este rango de potencia, que es el rango de potencia más alto que tiene Scania en el mercado argentino Nuestro segmento de motores para el rating de placer Son los motores de 13 litros y 16 litros Que van de los rangos desde 900 hasta 1200 HP ¿Cuál es la característica más importante de estos motores que se aplican a la náutica? Bueno, en este caso nosotros estamos buscando y poder llegar a mejorar la velocidad de la embarcación Estamos seguros que tenemos una de las mejores relaciones peso-potencia en el mercado Y obviamente de la mano de un astillero, con toda la experiencia que tiene Seguin Nos hace asegurarnos de que podemos tener éxito en lo que va a ser el desarrollo de esta botadura ¿Cuál es la estrategia de la marca con respecto a la actividad náutica, al resto de los astilleros? ¿Cómo están trabajando en eso? Bueno, para este tipo de motores, estos motores obviamente comparten muchos componentes Con los motores del camión Entonces nosotros ahí tenemos asegurado más de un 97% de nivel de servicio en la entrega de esos componentes Ya sea para estos motores como para los motores de un camión Y eso es algo que realmente diferencia Scania de la competencia Que es la excelencia en el servicio de postventa que tenemos No solo en los repuestos, sino en la calidad de nuestros técnicos calificados para este tipo de aplicaciones Para finalizar me gustaría que hagas una semblanza de la marca Teniendo en cuenta de que, si bien es una marca muy importante en otros rubros Por ahí en la actividad náutica, en Argentina es bastante nueva ¿Qué se puede decir de Scania? Bueno, de Scania estamos cumpliendo 45 años acá en el país Y realmente estamos apostando al crecimiento tanto comercial como industrial de Scania Tenemos un plan de inversiones para nuestra fábrica de Tucumán Para seguir fabricando en el país Hoy en día tenemos una disponibilidad con pulvetea de todo nuestro portfolio de servicios acá en Argentina Y queremos seguir apostando a crecer obviamente en el mercado de placer con este tipo de socios como SEGA ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo